Música Cierra los ojos Procuro Haga usted el favor Señora De quedarse exactamente Como es De seguir viviendo A su manera De no cambiar de rumbo De primavera Le pido por favor Que se lo tome en serio A veces no lo entiendo No la comprendo Un día agradable Y el otro de infierno Pero no cambie por favor Se lo estoy pidiendo Es usted cambiante Según el viento Creo que mejor le va El levante Aunque el poniente Le viene De frente Pero no cambie Tanto Se enloquece La gente Y cuando me nombre Hágalo con mi nombre Así sabré Si se dirige a mí O a más gente Eso lo hizo usted siempre Y nos fue bien Ahora simplificado Ya no es inteligente Por supuesto A usted Lo que le apetezca Yo solamente le doy Ese consejo Porque de usted Depende Amistad completa De usted Depende Que siga Volando la cometa Porque de usted Depende Si Amistad completa De usted Depende Que Siga volando La cometa Es usted Cambiante Según el viento Creo Que mejor le va El levante Aunque el poniente Le viene De frente Pero no cambie Tanto Se enloquece La gente No cambie Tanto Que Se enloquece La gente 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 La gente Se enloquece La gente La gente La gente Se enloquece La gente Se enloquece La gente Se enloquece La gente Se enloquece